Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Vamos a dedicarnos en esta emisión a un problema que ha sido, digamos, grave, complicado, complejo, para el país y es la migración masiva de cientos de miles de venezolanos a Colombia. Y para tratar este tema vamos a trabajar hoy con dos personas que han sido dos investigadores reconocidos en este tema. Ronald Rodríguez, Ronald, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación. Quien es politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política, profesor de la Universidad del Rosario, director de un programa de radio que se llama Esto no es una frontera, esto es un río, que se emite en la emisora de la Universidad del Rosario y que trabaja en el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. También nos va a acompañar hoy Mauricio Reyes. Mauricio, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Mauricio es abogado y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y trabaja en temas de migraciones, derechos humanos, derecho internacional y ha trabajado durante muchísimo tiempo en temas de movilidad con el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Bueno, yo quiero arrancar con esta pregunta y quiero arrancar contigo, Mauricio, en esta pregunta. Lo que sabemos de la situación de Venezuela es real o es una exageración? No, es totalmente real y es más, es una frontera porosa, es una situación en donde hay una frontera donde hay una visión binacionalidad de parte de las personas que viven en frontera que en cierta forma ha impedido saber si hay o no un fenómeno de refugio como tal. Entonces es un fenómeno que está invisibilizado en muchos aspectos, que ya entró, pasó de los Santanderes y ya lo estamos sintiendo en las calles fuera del área de influencia de frontera y que viene a ser mucho peor porque la infraestructura de Venezuela todo indica que va a demorarse muchísimo en recuperarse si hoy en día se tomara la decisión de reconstruirlo. Que no va a ser. Que no va a ser, por supuesto. Ronald, algunos han dicho que esto ha sido una exageración, algunos políticos y algunos académicos en Colombia dicen que es una exageración, que solo han migrado 20 mil o 30 mil o 40 mil personas. ¿De qué cantidad de migrantes estamos hablando? Bueno, realmente la cifra no la tenemos. Migración Colombia habla de 650 mil al corte de febrero y eso quiere decir que solamente en los dos últimos meses fueron 100 mil más y esos son los que han pasado por un punto de registro en la zona fronteriza. Es decir, que los hemos podido contar. Esos son los migrantes contados. Contar. Regulares. Los que han entrado en algún momento de forma legal, que ya hoy se les pueden haber vencido sus términos y se encuentran de forma ilegal en Colombia, pero los que han pasado por los pasos ilegales no tenemos idea de cuál es la cifra. Ni siquiera se sabe dentro de la lógica venezolana cuántos venezolanos han salido. Algunas cifras hablan de 2 millones, otras cifras llegan a hablar de 4 millones. Nosotros en Colombia podemos llegar a estar hablando de una estimación entre 1 millón y 1 millón 500 que es muy difícil de contar porque no son solamente venezolanos. Tenemos colombianos retornados. Muchos de nuestros compatriotas en diferentes momentos viajaron a Venezuela y están regresando ante las dificultades que tienen. Y otros son colombo-venezolanos, hijos de colombianos que empiezan a reclamar su nacionalidad. Solamente entre lo que va entre el 2010 y el 2018, más de 113 mil colombianos han pedido su nacionalidad en Venezuela, en los consulados venezolanos, 26 mil en el 2017. Entonces, las cifras, tener un dato real de cuál puede llegar a ser la dimensión de esto, es muy difícil. Pero lo que sí podemos ver es cómo se va deteriorando el sistema venezolano. Se calculaba a inicio del año una inflación del 12 mil por ciento, lo cual para nosotros es simplemente imposible de calcular. Ya algunas proyecciones hablan ya no del 12 mil, están hablando del 150 mil por ciento de la inflación. Lo que quiere decir que a un ciudadano, por más que le suban el salario tres veces, en este año ya vamos con la cuarta subida de salario solamente en 2018, es imposible vivir allá. Ya tenemos los que estaban acá y los que estaban mandando recursos a Venezuela, pero muchas de esas familias dicen, ahora toca invertir, ahora se queda un venezolano cuidando las pocas propiedades que tienen, las casas, pasando, transfiriendo todo eso a una persona, y el núcleo familiar se empieza a desplazar. Así que el fenómeno, en lugar de decrecer, vamos a tener un número que incluso ya se calcula, puede ser de dos o cuatro millones de venezolanos que pueden estar saliendo en los próximos dos años. Mauricio, algunos en la política venezolana han calificado a los que se han ido como traidores, otros dicen que es una exageración, que no es cierto, que Venezuela se vive muy bien, y de hecho, por ejemplo, durante 2017 hubo un debate entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos, de si el sistema de salud de Venezuela funcionaba o no funcionaba, y Nicolás Maduro decía que Colombia le robaba al sistema nacional de salud venezolano, etc. ¿Los migrantes por qué se van? No, la realidad, la migración indica todo lo contrario, que los indicadores, incluso el Programa Mundial de Alimentos, hace menos de tres años consideró a Venezuela un país exitoso, cuando ya teníamos serios indicios de que faltaban muchos productos básicos, faltaba incluso el elemento de aseo, y pues lo que indican que es que todas esas cifras maravillosas y exitosas, como ha sucedido también en la Cuba de los Castro, pues son unas cifras irreales que no coinciden con una realidad, y los migrantes hablan por sí mismos. ¿Los migrantes salen con hambre? ¿Salen con necesidades de salud? ¿Salen con necesidades? ¿De qué tipo salen los migrantes? ¿Con qué tipo de necesidades? Cuando uno habla con los migrantes venezolanos, es claro que es una situación de emergencia humanitaria, bajo los parámetros de la Declaración de Cartagena. Es una situación en donde hay hambre, física hambre, en donde no se puede comer ni siquiera más de una sola vez al día, en donde por medicinas absolutamente básicas se muere la gente en los hospitales por falta de oxígeno. Es una realidad que está desbordando cualquier, digamos, lógica dentro de una situación, digamos, de pobreza dentro de los estándares latinoamericanos. Si uno mira la situación, Ronald, desde esa perspectiva, los migrantes, lo que nos acaba de contar Mauricio, o sea, la situación de Venezuela es tan catastrófica como las catástrofes africanas. Yo creo que incluso puede ser peor para Colombia, porque digamos que las catástrofes africanas tenían una prolongación en el tiempo y digamos que el mundo les prestaba cierta atención. En el caso venezolano estamos viendo, por ejemplo, que es un fenómeno migratorio que sobre todo se ha expandido en los últimos tres años. La caída en los últimos tres años ha sido absolutamente grave. En materia de salud, la reaparición de enfermedades que habían desaparecido, el paludismo había desaparecido en Venezuela hacia los años 60, reapareció. Casos de malaria que superan los 19 mil casos, enfermedades que son absolutamente controlables, que se pueden controlar con vacunas y con tratamiento básico, no se están controlando. Llegan a Colombia, muchos de ellos tienen temor de ir a los sistemas de asistencia en Colombia porque creen que los pueden llegar a deportar, entonces se convierten en urgencias absolutamente graves que cuestan a nuestro sistema muchísimo más. Cuando nosotros miramos el sistema de urgencias colombiano, una parte se infla porque todas las personas para poder faltar al trabajo tienen que llevar una excusa médica y eso se lleva a un porcentaje importante de nuestras urgencias. Cuando un venezolano va a urgencias es porque ya es su último recurso. Además lo hace con el tema de que de pronto lo deporten. Entonces cuando llega, llega con unas situaciones complicadísimas, lo cual ha hecho que estas atenciones cuesten varios cientos millones de pesos. Es decir, una persona en cuidados intensivos durante dos, tres semanas, un venezolano, nos cuesta varios millones de pesos y el gobierno colombiano como que no sea, digamos, ni siquiera destinado en el presupuesto recursos para ello. En el 2014 hablábamos más o menos de 124 atenciones de urgencias de venezolanos. El año pasado fueron más de 24 mil. Y si son 24 mil a estos costos, ¿dónde está eso reflejado en el presupuesto de este año? Mauricio. Bueno, señor. Una crisis, por ejemplo, es la de la gente que necesita retrovirales, que tiene VIH. No existen retrovirales. Se convierte una enfermedad que ya era controlable en una enfermedad mortal. Y eso también ha generado también una sobrecarga en el sistema de salud colombiano, indudablemente. Dos cosas frente a eso. Y es, ¿qué instituciones se encargan de este desplazamiento tan brutal que está dándose en Venezuela? Pues lo que uno descubre con mucha sorpresa es que la carga que debería existir en el Estado colombiano, que es la que tiene una obligación en relación a esta población, no existe. Ha tenido que ser asimilado por la población en general, por organizaciones no gubernamentales, por las iglesias y por grupos de ayuda, y que hasta el momento están totalmente desbordados, por supuesto. Ronald, ha habido relatos ya periodísticos de dos cosas que son realmente espeluznantes. Muchos migrantes llegan hasta Colombia, pero muchísimos no se quedan en Colombia, sino que van de camino a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina. E incluso cuando digo que van de camino, es que no es que solamente van de camino en bus o en otros modelos de transporte, sino que incluso algunos se van caminando. Pero además de eso, esto va a estar otros relatos que se han vuelto también, digamos, muy complejos, que han salido en diversas cadenas internacionales, y es como pueblos enteros empiezan a convertirse en pueblos fantasmas o barrios enteros se convierten en barrios fantasmas. ¿Cómo es esta realidad? Bueno, realmente estamos viviendo un fenómeno que Colombia nunca había tenido que enfrentar. En efecto, muchos ciudadanos venezolanos están pasando por nuestro territorio y tienen la idea de que en el sur, que en Chile o en Perú, las condiciones son mejores, pero ya estamos empezando a ver fenómenos de regreso. Es decir, en Chile les dicen los devolvemos hasta la última frontera, esa frontera es Perú, en Perú les dicen los devolvemos hasta la última frontera, esa frontera es Ecuador, y en Ecuador les dicen los devolvemos hasta la última frontera y esa frontera es Colombia. Así que más temprano que tarde también vamos a ver un problema de la migración que pretendía llegar al sur, pero que la han empezado a regresar y nosotros no tenemos la dinámica de estos países de poderla regresar a un otro lado, porque ese otro lado es Venezuela y ellos no quieren regresar a Venezuela. Y los podemos incluso regresar, montarlos en unos buses y hacerlos atravesar el puente, pero eso no quiere decir que se queden allá inmediatamente por más de 280 caminos que hay pasos verdes, regresan al país porque es una cuestión de necesidad, de urgencia, no es que ellos se vengan a Colombia por querer tener una mejor condición de vida y ganar un mejor salario, sino porque es que en Venezuela con lo que ganan no les alcanza para los alimentos básicos. Y obviamente pues esto cuenta una serie de relatos que son absolutamente entristecedores. Yo la semana pasada encontraba, hablando con algunos venezolanos, ellos me contaban cómo familias venezolanas han tomado la decisión de tomar a sus hijos, pasar la frontera y abandonarlos en Colombia, porque es preferible que los asuman el sistema de bienestar familiar en Colombia que tenerlos en Venezuela donde ni siquiera tienen acceso a una bienestarina. Y eso hace que una familia, pues imagínense la ruptura, el desgarro que significa para un padre de familia decirle, mire, yo lo dejo a usted acá en Cúcuta, allá queda la alcaldía y mire a ver cómo lo ayudan. Sobreviva. Y el Estado colombiano poco a poco empieza como a entender la dinámica del problema, pero es un presidente que va con el sol a cuestas, que ya tiene el sol en la espalda y dice, bueno, esto será para el próximo gobierno, pero esto no nos da espera. Estos niños que están llegando a Cúcuta en estas condiciones, pues reclaman, pues el asunto de la desnutrición, la desnutrición no es algo que se vaya a recuperar en uno o dos años. Incluso es una población que en el futuro va a tener serios problemas porque no tuvieron los nutrientes necesarios en la primera etapa y esto va a hacer que la población venezolana vaya con una serie de deficiencias que pues en este momento la estamos sobrecargando los colombianos, pero que no vamos a ser los únicos. El fenómeno de la migración, de la diáspora venezolana va a ser un fenómeno que va a impactar a toda América Latina. Bueno, Brasil. Brasil ha sido un receptor importante también ya de venezolanos. Sí, cuando uno lo compara, obviamente pues en el norte de Brasil han llegado más o menos entre 40 mil y 50 mil venezolanos y se hacen algunas estimaciones porque también hay paso ilegal, pero el Estado de una vez dio una respuesta inmediata. Nosotros en Colombia ya contados tenemos 650 mil, pero la cifra puede ser superior al millón 500. Mauricio, ¿Esto tiene carácter de crisis humanitaria? Sí. ¿Parece una crisis humanitaria? Es lo es. ¿Se consolida como una crisis humanitaria? ¿Tiene todas las formas de una crisis humanitaria, pero no es declarada crisis humanitaria? No, no es declarada crisis humanitaria y eso también evita que la comunidad internacional pueda aportar y repartir la carga, como se habla en el tema de los refugiados, hacer un reparto de la carga no solo económico, sino también en relación a la población que se puede recibir. Colombia necesita declarar esa crisis humanitaria para recibir la ayuda de la comunidad internacional, a pesar de que hoy en día se considera que es un país de desarrollo medio, es indudable que nosotros no vamos a poder solos con la crisis. Es indudable que tenemos unas responsabilidades en los temas de binacionalidad con una población que está acá y es indudable que Colombia tiene que tener un plan mucho más concreto y todavía no se ve. ¿Por qué no se declara crisis humanitaria? Yo creo que el gobierno ha tratado de utilizar el método del avestruz creyendo que ignorándolo se podría... El gobierno colombiano. El gobierno colombiano cree que ignorando la crisis quizás se podría resolver de otra manera. Quizás la ingenua esperanza de que un cambio de gobierno en Venezuela iba a solucionar. Cualquiera que sea el gobierno en Venezuela, sea una consolidación del gobierno de Maduro, sea una transición a un gobierno de derecha o a un gobierno de centro, no va a solucionar el problema durante muchos años. La desinstitucionalización, la destrucción del aparato productivo venezolano va a mantener este fenómeno durante muchos años. Ronald, pasemos un poco de cuarto a algo que los dos han insinuado y es el tema de Colombia. Colombia nunca había sido un país que recibiera olas de migrantes. De hecho, es histórico que durante la Segunda Guerra Mundial el Estado colombiano cerró las puertas al ingreso de judíos que huían del holocausto en Europa y de pronto ha aparecido esta ola migratoria y ha arrasado las concepciones, los vínculos, las posibilidades e incluso han empezado a aparecer manifestaciones xenofóbicas en Colombia. ¿Qué pasa para la sociedad colombiana esto que representa? Bueno, esto es un cambio para Colombia. Esto no, digamos, Colombia es una hasta este momento y va a ser transformada. Los procesos migratorios transforman las sociedades. En el caso de la migración venezolana pues tenemos algunas cosas que son, digamos, que nos dan beneficio y es que las dos sociedades tienen elementos en común, tienen elementos de semejanza, digamos, no tenemos una diferencia lingüística, por ejemplo, no tenemos una diferencia cultural demasiado, demasiado grande y eso hace que el proceso no sea tan fuerte. De hecho, pues en Colombia muchos barranquilleros, por ejemplo, en Bogotá ya empiezan a decir, oiga, mire, yo no soy venezolano, soy barranquillero y tienen que empezar a hacer esa aclaración precisamente por las similitudes que hay entre nuestros pueblos. No obstante, sí es un reto y es un reto que debe ser encarado, no debe ser una política de gobierno, debe ser una política de Estado. Estamos enfrentando una situación que no es fácilmente abarcable. ¿Por qué no se declara crisis humanitaria? Porque eso tiene una serie de condiciones de cesión de soberanía hacia organismos internacionales que el presidente ha considerado que esa decisión la debe tomar el próximo presidente. Pero es que esto no está dando tiempo de esperar al próximo presidente. Si en solamente dos meses tuvimos 100 mil, ¿qué viene para lo que nos queda? ¿Qué puede pasar antes de que el presidente se retire del cargo? Vamos a tener 500 mil más controlados, registrados y los que no estamos registrando. Entonces, el cambio va a ser muy fuerte. Los colombianos vamos a tener que acostumbrar a que los venezolanos que llegan no se van a ir en dos años. Muchas de las medidas del gobierno hacen pensar que esto se resuelve en dos años y eso no es cierto. comparto plenamente la posición. Esto no se va a resolver en dos años. Es un problema que va a durar por lo menos una década o más. Así que vamos a tener que acostumbrarse a una tradición de emigrar. Era una sociedad absolutamente rica en progreso. Eso es más paradójico porque si comparamos de hace 20 años hacia atrás los venezolanos siempre tienen índice de desarrollo pero inmenso comparado con Colombia. Claro. Entonces, ahora se ve esta realidad y la situación además es muy clara. No hay una política además concreta para alimentar a los venezolanos en Venezuela. No se habla de ese tema. Naciones Unidas creo que está trabajando muy seriamente el tema a su interior pero los gobiernos que son quienes finalmente le pueden dar el dinero a Naciones Unidas el mismo gobierno venezolano los propios gobiernos de la región no dan una pauta concreta para que esos planes que todavía son un simple esquema empiecen a funcionar en Venezuela. Los venezolanos necesitan comer y eso es una realidad ya y hay que llevarlos y creo yo que solo un aparato logístico militar sea el propio aparato logístico venezolano o un aparato logístico de muchas fuerzas armadas tienen esa capacidad no hay además en Venezuela una capacidad de organizaciones de apoyo que pueda dar esa logística para alimentar al pueblo venezolano en este momento. Ronald no solamente se han ido los migrantes más desfavorecidos de la destrucción del sistema económico venezolano sino también los inversores privados han salido porque entre otras el sistema económico venezolano parece que ya tampoco da espacio a inventarse cualquier tipo de negocio en la zona de Bolívar la gente cuando no le llega el clap no come lo que es muy frecuente además es una realidad durísima y eso que hace que la gente tenga que pasarse la frontera además que se han creado una serie de mercados ilegales que obviamente incentivan aún más el paso de la gente un venezolano en Colombia con 100 mil pesos que los manda a Venezuela además porque hay un montón de caminos de instrumentos ilegales para pasar ese dinero y uno lo encuentra en las redes sociales 100 mil pesos hoy son 7 millones 500 mil bolívares cuando el salario mínimo en Venezuela está por alrededor del millón de bolívares es decir 100 mil pesos de los colombianos hoy son 7 salarios mínimos de los venezolanos y eso puede ser hacia el final del año incluso 70 salarios mínimos de los venezolanos en ese orden de ideas lo que se ha generado en Venezuela es una distorsión económica que hacen que el ciudadano no se pueda quedar allá 100 mil pesos colombianos que son mal contados 33 dólares y convertidos en 7 millones de bolívares y el salario mínimo venezolano es de un millón esto quiere decir que el salario mínimo de un venezolano es de alrededor de 10 dólares e incluso menos mucho menos porque estamos hablando de unos productos que se pueden conseguir en el mercado siempre y cuando sean subsidiados pero cuando no son subsidiados simplemente ese salario mínimo no alcanza ni siquiera para la cubeta de huevos es paradójico Mauricio que muchos sectores políticos en el país callen o miren a otro lado y no reconozcan esta crisis de Venezuela claro porque necesariamente va a generar un cambio estructural en la economía y un cambio estructural también en el tema del derecho laboral colombiano nosotros tenemos que incorporar a los venezolanos nosotros no podemos a diferencia de otros países nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda tenemos que incorporar a estos colombianos retornados tenemos que ser solidarios con los venezolanos nosotros tenemos una responsabilidad histórica con ellos pero trae consecuencias muy complicadas para algunos sectores por ejemplo la presencia de venezolanos como mano de obra formal e informal ha traído a la baja incluso la remuneración por diversas actividades económicas pero por supuesto es el tema de recursos escasos de pobres históricos colombianos versus nuevos pobres que llegan de Venezuela es un problema que nosotros tenemos que resolver indudablemente y además en un momento en que la economía colombiana está en un nivel que no sabemos si va para arriba o para abajo pues lo hace todavía más complejo no estamos en una época de bonanza petrolera como hace unos años y eso digamos también le pone una incertidumbre al problema y desgraciadamente creo que la vía más fácil para los políticos es la xenofobia y la radicalización porque eso da muchos votos a corto plazo entonces creo que también estamos frente a un problema porque la radicalización frente a la migración lo que genera es irregularidad y la irregularidad lo que nos genera en una frontera que tiene conflicto armado que tiene narcotráfico lo único que nos genera es quizás que desde un estado fallido que puede llegar a convertirse en Venezuela Colombia tenga un vecino muy problemático Ronald el tema de Venezuela va a pesar de las elecciones presidenciales colombianas sin lugar a duda Venezuela ya hizo parte de esta primera ronda y va a ser parte de lo que son las elecciones digamos las elecciones presidenciales como tal tanto en la primera como en la segunda vuelta y eso se debe precisamente a la llegada de los venezolanos a lo que pueden llegar a influir incluso van a afectar aún más las elecciones del próximo año en las regionales donde vamos a tener muy seguramente candidatos a gobernaciones y alcaldías de origen venezolano porque es que el fenómeno es de esa dimensión estamos hablando de un fenómeno que no se puede aislar de la lógica política y los venezolanos en Colombia en efecto hoy están afectando la lógica del empleo pero más adelante la van a afectar aún más porque es que la sociedad venezolana es una sociedad que tradicionalmente es una sociedad de izquierda y la sociedad colombiana tradicionalmente es una sociedad de derecha los venezolanos que están llegando hoy están aceptando condiciones salariales muy bajas pero más temprano que tarde se van a organizar sindicalmente como lo hicieron históricamente en Venezuela y van a empezar a presionar por mejores condiciones estamos hablando de una población que no solamente llega a Colombia y que llega pasivamente a Colombia sino que incluso es más activa políticamente y que tiene una estructura mental de bueno listo yo hoy acepto un salario inferior porque mis condiciones son de calamidad y paso a Colombia en condiciones de calamidad cualquier peso que me dan ahorita yo puedo mandar a Venezuela pero antes de tres años muchos de ellos se van a empezar a organizar ya incluso hay algunos reportes de cómo en algunas empresas en las cuales se recibió a los venezolanos y se les tuvo unas condiciones laborales deplorables ya empezaron a demandar y decir ojo porque si usted me estaba poniendo a mí jornadas laborales más largas no me estaba dando todo lo de cubrimiento de salud y pues usted tiene unas responsabilidades con el estado colombiano que de no cumplirlas pues usted puede llegar a ser sancionado y multado y esa capacidad de organización la tienen los venezolanos así que no van a ser un actor pasivo de la sociedad que van a tratar de marginalizarse muchos de ellos son colombo-venezolanos tienen nacionalidad colombiana y van a empezar a activar sectores que en Colombia durante mucho tiempo estuvieron como adormecidos o incluso el sindicalismo colombiano que tiene tan mala fama va a poder llegar a encontrar en ese refuerzo de los venezolanos un potencial muy fuerte y eso va a ser parte de las campañas políticas de aquí en adelante si esto es así como lo dice Ronald Mauricio ya nos quedan muy pocos segundos eso lo que va a generar es aumentar el rechazo a los venezolanos como grupo social insertado en Colombia yo quisiera que no fuera así la realidad es que la economía nos dicta otra cosa y que hay que hacer algo y hay que empezarlo ya creo que esa sería la conclusión para mí pero esto lo que quiere decir es que estamos confundidos no tenemos ni idea para dónde vamos no hay una ruta muy clara y creo que hay que empezar a tomar decisiones no solo ya dejar de pensar sino seguir pensando sino tomar una decisión clara y creo que las soluciones son muy concretas necesitamos alimentar a los venezolanos necesitamos ubicar a los venezolanos en Colombia en puestos dignos necesitamos la ayuda de la cooperación internacional para estar con los venezolanos y necesitamos que se declare una emergencia humanitaria que todavía no se ha dado Ronald 10 segundos para que des tu versión final de la asunto se necesita una política de estado que debe ser concertada entre los diferentes actores políticos no es un problema de corto plazo es un problema que va a cambiar a Colombia Mauricio tus 10 segundos definitivamente necesitamos resolver esta crisis tomar decisiones y necesitamos ayudar a los venezolanos bueno hemos llegado al final de Punto Crítico hoy con Mauricio Reyes y Ronald Rodríguez muchas gracias por haber estado con nosotros en un tema muy candente que es la crisis humanitaria en Venezuela de Punto Crítico y de Punto Crítico y de Punto Crítico